Desde hace casi cuatro años, Laura Zúñiga y su hermano José emprendieron un sueño que hoy es toda una realidad. Urban Farm Café en San Isidro del General, a pocos metros del estadio municipal. Un restaurante donde reina la comida saludable. Empezamos con una idea de traer algo saludable al pueblo. Mi hermano y yo queríamos abrir un negocio y no sabíamos como qué. Y buscamos entre el comercio local algo que hiciera falta. Y se nos ocurrió comida saludable, comida orgánica. No la encontrábamos en ningún lugar y fue como la inspiración. La materia prima es orgánica y producida por General Eños. Simple es más saludable. No se usan químicos, se trata de producir lo más limpio posible. No se usan pesticidas. Normalmente tiene que ser certificada. No es orgánica si no la certifica. En una institución. Nosotros traemos la comida orgánica de varios productores locales. Que esa es otra iniciativa que tuvimos. Fue trabajar lo más posible con gente local. Tenemos una finca en Matazanos que nos cultiva todo. Cultivamos un poquito aquí, como usted puede ver. Como todo inicio fue complicado. Más cuando se trata de un negocio muy distinto a lo conocido. Al principio tal vez no había tanto entendimiento de qué era lo que tratábamos de vender. En el menú también hay mucha comida vegana y vegetariana. Y era algo que no había en Pérez de León. Y la gente me decía, pero ¿cómo? ¿Cómo vas a comer algo sin carne? Eso no es comida. ¿Cómo no vamos a comer arroz y frijoles? Eso no es comida. Yo no me lleno. No me sabe rica. Hay la misconcepción de que tiene que ser carne, de que tiene que ser arroz y frijoles, de que tiene que ser arroz con camarones. O algo a lo que estamos muy acostumbrados para que nos sepa bien. Y no necesariamente. Nosotros tenemos muchas comidas que nos llevan carne. Y igualmente son muy deliciosas y son muy saludables. Y es que doña Laura tiene claro algo en torno a la alimentación. Y que la impulsó a levantar este proyecto que en febrero llegará a los cuatro años. Comer saludable es completamente necesario para el bienestar de todos. Y entonces nos enfocamos en tratar de educar a la gente. Hacer conciencia de que se puede vivir más saludablemente. De que se puede consumir productos más saludables. Con esfuerzo se llegó a tener una sonrisa en los clientes que disfrutan de una alimentación sana en Urban Farm Café. A solo 100 metros del estadio municipal Camino a Loyón. La gente se va satisfecha. Nos dicen comentarios agradables, normalmente muy positivos. De la experiencia que tienen, del lugar, de la idea de nosotros. Cuando dudan de la comida vegana, vegetariana, orgánica y me dicen, sabe rica. Yo siempre digo, vengan y la prueben. Vengan, prueben. Y me dicen porque yo estoy segura que les va a gustar. Que sí es deliciosa. Y que hay buenas opciones en comer saludable. No tiene que ser insaludable para que sepa rico. En la mente rondan ideas de expansión. ¿Qué esperan concretar? Empezamos sin saber a dónde nos iba a llevar. Y en realidad hemos crecido mucho. Hemos tenido mucho aceptamiento. Estamos muy contentos y queremos seguir adelante. Urban Farm Café. Comida saludable. Platillos de calidad. Una idea emprendedora que crece cada día más en el valle del general.